Lista también la presencia de todos los maestros. Mis amigos de Tribunio Informativa, nos enlazamos a esta hora de la mañana desde el interior de la institución educativa Leóncio Prado, precisamente en esta ceremonia de apertura por los 63 años de vida institucional del glorioso colegio Leóncio Prado de Paijano. Estamos en vivo desde el interior de la institución educativa Leóncio Prado de Paijano. Coordinadora pedagógica profesora Irene Ilamán Gallardo. Somos Tribunio Informativa, estamos en vivo desde... Coordinadora Pedagógica, profesora Carmen Rosso. Coordinador de Autoría, profesor Milton Velásquez Porbegoso. Presidente del Comité de Fiestas Aniversarias, Magíster Angelita Loyola Saraleta. Bienvenidos, y por supuesto, el aplauso para todos los maestros leonsobradinos. Y uno más fuerte para todos los estudiantes de primaria y secundaria. Bienvenidos y bienvenidas. Profesora Elena León, profesor Orlando Huacha, por favor, un instante. Saludamos también la presencia de la banda de músicos dirigido por el profesor Jorge Mendoza, así como la presencia también de la prensa local. Y también la presencia de los representantes de la Municipalidad Distrital de Paijano. Agradecer a todos y cada uno de ellos por su presencia en este acto tan importante. Bien, como dice nuestro lema, Dios y la patria esperan de nosotros los mejores frutos. Vamos a iniciar esta ceremonia poniéndonos en la presencia del Todopoderoso, para lo cual voy a invitar al profesor Joar Guarniz, docente en nivel secundaria, para que nos acompañe a ponernos en la presencia del señor. Recibimos al profesor Joar con fuertes aplausos, por favor. Estamos en vivo, somos el Tribunal Informativo desde el interior del Colegio León Soprano. Listo. Una de las grandes virtudes de la institución León Soprano, comandada por el señor director, es que la formación también sea religiosa. Por lo tanto, vamos a agradecer a Dios por este día y vamos a hacer la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Le decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, tú que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona vuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Malíbranos, Señor, de todo el mal. Amén. A la Virgen Santísima, que nos acompañe en este inicio y todas las actividades que se han programado. Y decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que esto sea para la gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, profesor. A continuación, pasaremos a la parte cívica, iniciando con el ingreso de nuestra escolta y Estado Mayor, quienes darán el marco cívico a esta ceremonia. Banda de músicos, atención, ingreso de la escolta y Estado Mayor. Adelante, por favor. Bien, seguimos en vivo, estamos en vivo. Somos tribuna informativa desde el interior de la institución educativa Leóncio Prado de Paiján, por conmemoración de su 63 aniversario. Estamos en vivo y en directo en esta ceremonia de apertura. Jóvenes estudiantes del nivel secundaria portan nuestro emblema nacional, así como también el estandarte distintivo de nuestra casa de estudios. Ya podemos apreciar el ingreso del estudiante portando nuestro estandarte institucional. Junto a él, la escolta de honor. ¡Aforo! ¡Aforo! ¡Gracias! 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 Toma su respectiva ubicación, la escolta de honor institucional. Jóvenes del nivel secundaria que portan nuestro emblema nacional. Para lo propio, el Estado Mayor, que podemos observar, se aproximan también para tomar su emplazamiento respectivo. El Colegio Leóncio Prado de Paixón en esta ceremonia por los 63 aniversario del glorioso Colegio Leóncio Prado de Paixón. Estamos en vivo, somos tribuna informativa en vivo y en directo desde el interior del Colegio Leóncio Prado de Paixón. ¡Gracias! 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 ¡Marche! ¡Nueva York! ¡Don paso hacia la izquierda! ¡Va! ¡Logo York! ¡Alto! ¡Doorp preventivo! Columna de uno. ¡Va! ¡Todo Dios! ¡Va su camino! ¡Va! Muy bien. Y el Estado Mayor Institucional, entonces, toma también su respectiva ubicación para desde allí acompañar esta ceremonia. Atención, banda de músicos. A continuación, vamos a invitar a las autoridades para que nos acompañen junto al asta principal para llevar a cabo el izamiento del pabellón nacional, la bandera de Paiján y, por supuesto, la bandera de la institución educativa. Entonces, por favor, pedimos a las autoridades que al compás de la marcha de la banda de músicos nos acompañen, por favor, junto a las respectivas astas. Banda de músicos, marcha adelante, por favor. Las autoridades institucionales, que ya también están acompañadas por los representantes de la comunidad estudiantil, municipio escolar. Para dar presencia, así, a todos los agentes educativos, se dirigen en esta oportunidad para llevar a cabo el izamiento de los respectivos emblemas. Gracias, banda de músicos. Vamos a llevar a cabo la ceremonia protocolar para izar la respectiva del pabellón nacional, así como también la bandera a nuestro distrito. Señoras y señores, a continuación, izamiento del pabellón nacional, acto que estará a cargo del señor director Francisco Olivares de la Cruz. Invitamos, por favor, al director para que pueda llevar a cabo este acto de izamiento. Banda de músicos con la respectiva marcha. Entonces, señor director, izamiento del pabellón nacional, adelante. Ahí está el director de la institución iniciativa de 11 estados, pisando el pabellón nacional del Perú. Estamos en vivo. Fuerte los aplausos para nuestro director nacional. Desde el momento se encuentra ya en lo más alto hasta principal. Leóncio Pradinos, a continuación, himno nacional del Perú. Al compás de la banda institucional. Banda, por favor, himno nacional del Perú. 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 Banda, por su 63 aniversario. Banda, por favor, himno nacional del Perú. 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 ¡Viva el Perú! ¡Viva! A continuación se ha entonado nuestro himno nacional del Perú y a continuación se izará la bandera a nuestro distrito de Paiján y luego se estará entonando también las sagradas notas del himno a nuestro distrito glorioso de Paiján. Como en vivo somos tribuna e informa. Llevar a cabo este acto. Seguimos en vivo. Atención banda de músicos, marcha para el enlizamiento de la bandera de Paiján. Adelante, por favor. ¡Viva! ¡Viva! El emblema distrital Los característicos colores Morado Amarillo Verde y azul celeste Ya se encuentra también Fuerte los aplausos Para la bandera de Paiján Banda de músicos Atención Con todos los de 11 gradinos Y concurrencia en general Higno Al distrito de Paiján Este es un gran talento Al filtro pasado Que funciona la atención Y hay un 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 Un Y hay un Amén. 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 Para la siguiente hasta, para llevar a cabo el izamiento de la bandera institucional. Marcha, por favor, banda de músicos, adelante. Y en la continuación, se usarán la bandera del colegio León Soprano de Paja. Estamos en vivo precisamente desde el interior del Colegio León Soprado de Paijá. Somos Tribunio Informativo, estamos en vivo e indirecto en este inicio de las celebraciones por el 63 aniversario del glorioso Colegio León Soprado de Paijá. Estamos en vivo, somos Tribunio Informativo. ...de las actividades principales. Aquí estamos, estamos en vivo, ahí se está alzando el hasta precisamente de la bandera del Colegio León Soprado de Paijá. Estamos en vivo, somos Tribunio Informativo desde el interior del Colegio León Soprado de Paijá. Ahí está, comenzando a flamear en lo más alto la bandera de la institución educativa León Soprado de Paijá por sus 63 aniversario. Estamos en vivo, somos Tribunio Informativo desde el interior del Colegio León Soprado de Paijá. Estamos en vivo, vamos sencilla a la bandera de la red joba. Estamos en vivo, vamos a plugar. ¡Vamos a plugar! ¡Vamos a plugar! ¡Vamos! en representación a la profesora Amilita Gurdula Sabreta Vamos a pedir entonces a los entidades que nos recuerden por favor con a los que quiero marchar con el profesor y para la cabana para los músicos marcha como hoy Bien, somos Tribuna Informativa seguimos en vivo en este inicio por los 63 aniversarios del Colegio León Soprado del país estamos en vivo desde el patio principal de la institución de la ciudad Ahí está el retorno entonces las autoridades institucionales en sus diferentes estamentos equipo directivo equipo docente comité de fiestas aniversarias AMAPAFA y también por supuesto municipio escolar León Sopradinos la bandera institucional en señal de inicio de las fiestas aniversarias ha sido colocada ya en lo más alto del asta respectiva ahora con júbilo y alegría vamos a entonar atención Corporación Musical Guirinunja vamos a entonar hoy más emocionados que nunca henchidos de alegría rebosantes de júbilo el himno lo hace la banda del colegio perfecto vamos ahí no más Guirinunja gracias al compás de la banda de músicos de nuestro colegio digno al glorioso emblemático colegio León Soprado adelante ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ente principal, los estudiantes de primaria y secundaria. Repito, bienvenidos a esta celebración número 63 y sintámonos orgullosos de lo que somos, leoncio pradinos de corazón. Empezamos esta fiesta así como ustedes lo han hecho, llenos de alegría, de inmensa algarabía, porque así tenemos que empezar este aniversario. Bienvenidos sean todos ustedes y que se inicie las fiestas aniversarias. Muchísimas gracias. Emocionadas palabras, señor director Magister Francisco Olivares de la Cruz. El saludo de las autoridades en la mesa de honor. El glorioso leoncio pradino de Paiján, estamos en vivo y en directo. A continuación, presentaremos a cada uno de los integrantes de este comité de fiestas que tienen a su cargo la responsabilidad de conducirnos hacia una inolvidable celebración del 63 aniversario. A decir, presidente, Magister Angelita Loyola Zabaleta. Vicepresidente, Magister, Virna Abigail Acevedo Santiago. Secretaria, profesora, Margarita Pretel Córdoba. Prosecretaria, profesora, Luz Marisela Ramírez Budoy Cochea. Tesorera, profesora, Sofía Chávez Alba. Protesorera, profesora, Paola Julca Valki. Vocales, profesora, Jessica Valencia Rodríguez. Profesora, Carmen Lescano Dávalos. Profesora, Cecilia Vega Mendieta. Profesor, Máximo Herrera Gutiérrez. Auxiliar, Germán Armas Jiménez. Señora, Flor Gil Vázquez. Auxiliar, Gabriela Varas Morgado. Profesora, Esther Vargas Rodríguez. Fiscal, director, Francisco Olivares de la Cruz. A continuación, palabras de apertura a cargo de la presidenta del Comité de Fiestas, Magíster Angelita Loyola Zabaleta. Fuertes los aplausos para ella, por favor. La presidenta del Comité Organizador de estas fiestas por el 63 aniversario dará sus palabras de ceremonia. Señor director, bienvenido. Señores coordinadores pedagógicos, señor coordinador de COE, queridos maestros, señor presidente de la PASPA, queridos estudiantes y público en general. Es para mí un honor haber sido designada en esta oportunidad presidenta de las fiestas aniversarias dos mil veintitrés de nuestro querido Leóncio Prado. Quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por el apoyo recibido y por todo lo que de una o de otra manera, queridos docentes, están haciendo posible este trabajo. El día de ahora estamos iniciando nuestras fiestas aniversarias. Tenemos muchas actividades programadas y yo creo que con el apoyo de cada uno de ustedes, de los padres de familia, de nuestro director, de todos, esto va a ser un éxito. Esperamos juntos con los integrantes de la Junta Directiva cumplir a cada vida y al final de la jornada decir, deber cumplido. Pido, antes de terminar estas palabras, que me acompañen todos los integrantes del comité de fiestas aniversarias. Por favor, a ver, la profesora vicepresidenta Virna Abinimael Acevedo, le pido por favor que me acompañe a la profesora Margarita Pretel, Luz Marisela Ramírez Goycochea, Sofía Chávez, Alga, Paola Julca, Jessica Teresa, Isabel Vega, Mendieta, Carmen Lescano, Max Marrera, Esther Vargas, Gabriela Varas, Flor Gil, y la auxiliar Armas. Les pediría por favor que me acompañen para que juntos reciban el aplauso y el reconocimiento de todos ustedes estudiantes, porque son ellos los que a mi lado trabajan día a día para que se pueda lograr lo que nosotros con mucho cariño y con mucho esfuerzo queremos brindarles a cada uno de ustedes. Les pido a cada uno de ustedes un fuerte aplauso a todo mi equipo humano, excelente, trabajador, que dejan hasta sus fraceres domésticos, a veces abandonan a su familia por cumplir con este trabajo tan importante y tan necesario y que nosotros con mucho cariño nos estamos presentando en algún momento el programa oficial. Con estas palabras doy por aperturado este magnífico evento y les pido a todos ustedes participar de todas las actividades, hay actividades pedagógicas, actividades sociales, actividades deportivas que ya se estará anunciando en este programa. Muchas gracias. Fuertes los aplausos entonces somos Tribuna Informativa de el Interior y León Zolaíno se declara aperturado el 63 aniversario de Vida Institucional. ¡Viva el Colegio León Zolaíno! ¡Viva el Colegio León Zolaíno! Muchísimas gracias al Comité de Fiestas Fue de los aplausos vamos a emocionarnos arriba los corazones arriba los ánimos que surja la Algarabía hoy se inician los 63 aniversarios de Vida Institucional ¡Tres un colegio león se aplaude y y y ¡Viva la Algarabía por favor! ¡Viva la Algarabía de esta mañana! ¡Viva la Algarabía